Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego, un juego bastante retro que se llama Tuncheon Souls. Este juego me lo he ganado en un sorteo de gamers sin tiempo. Debajo de este video tenéis el link de su canal para que lo visitéis. Es un chaval que pone muy buenos gameplays, bastante variados, bastante variados y bastante buenos. Vamos, podéis echarle un ojo y suscribiros que de verdad que vale la pena darle like a sus videos también. Vamos a ver, no lo he jugado, he visto su gameplay y me ha gustado mucho. Así que vamos a probarla, vamos a adentrarnos. Se puede jugar cooperativo como habéis visto. Bueno, primero que nos toca es el Barbarium. Vamos a probar, a ver, ¿qué podemos hacer? Esto lo he roto, no me ha dado nada, o sí. Bueno, el juego es bastante retro, pero está bastante chulo, ¿eh? ¿Quién me dispararon? Toma, 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 toma. Toma, toma y toma. Cogemos la boleta. Uf, ok. Con espacio es que adquirimos los sistemas, yo no lo sabía. Uf, 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 vamos, 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 corre, corre. Uf, hay unos pinchos, ¿lo habéis visto? Ey, level up, level up. Adquirimos. Ok. ¿Y cómo los uso? ¿Con esto? ¿Cómo los uso? Este me da miedo, ¿eh? ¿Le he dado? Ey. Le he dado. Vamos. Uh, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? No, no, no. El juego está bastante chulo. No sé dónde me he metido. Vale, ¿veis? Arriba tengo el mapa. Bueno, pues me acabo de dar de cuenta lo del mapa. Estoy tan nervioso que me acabo de dar cuenta del mapa. Está arriba. Ey, ¿qué me disparas? ¿Qué me disparas? Ey. ¿Qué pasa? ¿Qué me disparas tú? ¿Me disparas? ¿Cómo vamos a dispararme? Se estoy reyendo, ¿verdad? Shop. A ver, shop. ¿Qué hago en una shop? ¿Qué hago en una shop? Dímelo. Bueno. Ok. Ok, eso está activado. Hay que ir aquí. Lo que. ¿Cómo abro esto? Ok, vamos aquí. Este me está disparando unas flechitas mortales. Ven, ven. No te vayas. A ver. No. ¿Por qué me disparas? Uf, uf. Dios, Dios, no. No. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Difícil, ¿eh? Bien. He podido. A ver. ¿Vemos? ¿Botellitas? Ok. Uh. ¿Ese es aquí? ¿Dónde estabas? Un huesito. Bueno, tres huesitos. Ah. A ver. Uh. Uh. Y yo voy y me... Me vemos. ¿Se podrá jugar? ¿Mando? Uh. Es que las flechas de ellos traspasan las paredes. Increíble. Las mías seguramente no. Dos de tres desbloqueados. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey. Mira, mira, mira. Esos demonios ahí. ¿Qué pasa contigo? Ven. Ven, ven, ven. Toma, toma. Toma. No, me ha matado. Voy a dejar este gameplay hasta aquí. Y solo he querido hacer un pequeño gameplay en homenaje a Gamer Sin Tiempo que me ha dado este juego. Me lo he ganado un sorteo. Así que nos vemos en un próximo gameplay. Darle like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo. Es importante para que otras personas lo puedan ver. Voy a aprender a jugarlo y voy a hacer un gameplay como Dios manda. Este era para dar las gracias. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente.